¿Cuál es la diferencia entre Madrid-Barça y el Real Madrid? ¿Cuál es la diferencia entre Madrid-Barça y el Real Madrid? Hay gente en el centro del campo que organiza bien el juego y sobre todo tenemos unas bandas y la gente arriba que todos tenemos gol y eso lo tenemos que aprovechar y mejorarlo si se puede. Al final me guío por números, por mi posición y la temporada pasada fue mi mejor temporada en cuanto a números y lo que tengo que pensar es que todavía tengo margen de mejora y esa temporada tiene que ser mejor todavía. Él lo que tiene que pensar es eso, el trabajar fuerte aquí y ni mucho menos pensar que si se queda es para estar de suplente. Él si quiere crece como jugador, tiene que ser competitivo como los demás y seguro que él por su cabeza piensa de esa manera. Yo coincidí con él hace 3-4 años y es un jugador que nos puede aportar mucho porque está entre una mezcla de jugar de pívota defensivo y organizador y también seguro que lo puede hacer como de central, aunque no lo hayamos visto nunca, pero es un jugador joven, seguro que tiene muchas ganas de demostrar aquí en la liga todas sus cualidades y aquí en el Madrid no le dieron muchas oportunidades y bueno, seguro que si viene lo hará con muchas ganas y seguro que será para aportar, que es lo que queremos todos. Sí, ahora pues nosotros lo que tenemos que hacer en el tiempo que nos queda de aquí hasta el día 28 pues es intentar dar buena imagen en los partidos, que la gente pues tenga esas ganas de ir a ver al equipo también y no solo eso, sino que también puede apoyar a esa gente que está a falta de necesidad ahora y entre todos intentar echarles una mano porque la necesitan.